Le presentamos a Don Juan Rafael Murillo, un hombre que llegó al Valle del General allá por 1955, teniendo en ese momento 8 años. Él nació en Toro Amarillo en la zona de Grecia, pero su destino era Pérez Celedón, exactamente paraíso en Pejiballe. Una zona a la cual por aquellos años era complicado llegar, era toda una travesía. Cuando nosotros llegamos aquí, donde llegaba la bus era Palmares, de Palmares para allá era a pie. De hecho, mis abuelos me echaron de Palmares hacia allá en carreta. ¿Cuánto se tardaba? Sí, me imagino, la cuestión yo recuerdo que salimos no sé a qué horas en la madrugada y almorzamos en el río Platanares. Entonces, también hay que hacer toda una tragedia, porque hay que pasar, en eso entonces había un puente de hamaca en el río Pacuar. Y entonces ahí tenían que soltar los bueyes para tirarlos por el río, pasar las carretas a mano y volver a llegar al otro lado. Lo de dirigente comunal es un tema de familia. Yo recuerdo desde mi abuelo, mis tíos, todos participaron, siempre estábamos en la Junta de Educación, en el Comité de Caminos en ese entonces. Entonces, seguro uno de chiquillos comenzó a involucrarse en eso. Y entonces ya uno aprendió a estar en las organizaciones, o sea, en las juntas de educación, en las juntas de la iglesia. Y después, bueno, ya se fue impulsando un poco más, y ya en la parte cooperativa, en la parte reivindicativa de Rosario, y por las necesidades también. Aunque siempre hay cosas por hacer, Juan Rafael define como muy buena su vida. Pero yo creo que en el contexto total, yo creo que ha sido una vida bonita. Una vida bonita porque yo creo que he caminado, no me he quedado estancado. He estado en diferentes ambientes, como les decía, he participado hasta en la parte política. Y he sido participante siempre, siempre, siempre. Y no me gusta estar parado todavía. Entonces, porque yo creo que uno, mientras que esté vivo, tiene que hacer algo. Y más que nada servir, o sea, lo que más me ha interesado es servir a la comunidad. A este hombre de familia, con casi 50 años de casado, le encanta que sigan sus pasos dentro del trabajo comunal, el cooperativismo. Un ejemplo, Vinicio de ahí. O sea, como sea, siguió mis pasos un poco en la vida, en la vida de trabajar en las comunidades, en las cooperativas, también en la parte sindical. No sé por qué le dio, o sea, de chiquillo me acompañó muchas veces. Es que sí. Y entonces, y yo pienso que, algunos lo dan de otra manera, cada uno lo ve, pero yo pienso que es una manera de servir también a la sociedad. Es una manera de servir a la sociedad. Y la familia, y la familia que participa, la familia que no es simplemente, la familia que se quede en la casa, que tome, que a la escuela nada más va a retirar la nota. Y no va a ver qué pasa en la escuela, en qué colaboro. O sea, es un parásito. La familia que no le interesa el camino, la familia que no le interesa la carretera, la familia que no le interesa la vida de los demás, bueno, la pobreza, ¿por qué está pasando? ¿Qué está pasando con las directrices políticas de un país? Viva este relato el lunes 12 de agosto a las 5 de la tarde y el viernes 16 a las 8 de la noche. Don Juan Rafael Murillo, Entrala Huellas de la Historia por Canal 14 y en www.tvsur.co.cr www.tvsur.co.cr